Hola, hola, mi amigo. En el video de hoy veremos cómo configurar y utilizar la pestaña Info en Virtual DJ 8.3 versión 2019. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019. Antes de arrancar, pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están constantemente conectados a este canal, que están comentando, que están dando like, que están realizando preguntas, compartiendo todo este material. Para todos ellos, de verdad, muchas gracias por su apoyo. Esto es como parte de la retribución que uno recibe, la retroalimentación y la motivación para seguir haciendo este tipo de video tutoriales. Entonces, muchas gracias y un abrazo muy grande y espero que sigamos así. En el video de hoy vamos a ver la pestaña Info. ¿Dónde se encuentra la pestaña Info en Virtual DJ 8.3? Se encuentra aquí en la parte de explorador de archivos, en la parte derecha. ¿Listo? Dando clic aquí en la pestaña, se nos abre o se nos cierra. ¿Listo? Esta pestaña se puede ampliar. Si usted la coloca en otra partecita que no sea aquí esto, el mouse se nos va a colocar en doble flecha. Y eso quiere decir que aquí podemos aumentar, si queremos aumentar o queremos disminuir aún más la pestaña. Vamos a dejarla por acá, que ese es mi gusto. Ya al gusto de ustedes, al tamaño de su pantalla, a la resolución de su pantalla, pues ahí la pueden adecuar. ¿Listo? ¿Qué nos muestra esta pestaña? Nos muestra una información que es correspondiente al archivo que tengamos seleccionado acá. Si bajamos, vean que va bajando la información de cada uno de los archivos. ¿Listo? Dirán, pero aquí está la información, ¿para qué la quiero acá? Porque muchas veces no tenemos todas estas pestañas o muchas veces tenemos la vista de cuadrícula. Y aquí no se nos muestra toda la información. ¿Listo? Entonces, aquí sí podemos ver toda la información y podemos también configurarla, que es lo que vamos a ver más adelante, a nuestro gusto, la información que nosotros deseemos. ¿Ok? Entonces podemos dejarla por acá. Visualización en lista. También a veces, en esta vista, si no queremos tener como tanta información acá, pues... Dejamos la información básica para nosotros y aquí la demás información que deseemos obtener. Tenemos, como primero vamos a analizarla, la carátula. ¿Sí? Tenemos el reproductor. Esto nos sirve para no estar constantemente cargando en el plato y probando si esta canción sí, si esta canción no. Ya cuando tenemos una biblioteca de música muy grande, a veces esta canción como que me suena, pero sí será la que estoy pensando. Entonces, hay que probarla. Para evitar estar cargando y descargando del plato, simplemente seleccionamos acá y aquí automáticamente tenemos el reproductor y podemos reproducir la canción. ¿Listo? Entonces tenemos este pequeño reproductor, el botón de configuración, que ya lo vamos a ver, y la pestaña donde se nos muestra la información, o este segmento donde se nos muestra la información, que es configurable. Ya vamos a ver, entonces aquí tenemos por lo menos la cantidad de estrellas que nosotros le hemos dado, tenemos el año, tenemos el género, tenemos el autor, el título, la canción. Bueno, toda esta información es configurable y ya vamos a ver. Vamos acá, damos clic en el botoncito y vamos a entrar a editar en orden. Entonces, cuando le damos en editar se nos abre el editor de tag de la canción y aquí podemos editar toda la información que nosotros deseemos, que es esta misma que se muestra acá. Esta información la saca aquí del tag de la canción. ¿Listo? Bueno, vamos, aquí nos dice mostrar control de preescucha o no. Este control es este. Si o que ya se desapareció, si queremos tenerlo o no queremos tenerlo, ya es decisión de nosotros. Detener al cambiar la canción, entonces, si nosotros damos play, bueno, acá como solamente tengo una tarjeta. Y cambiamos automáticamente se detiene. Y cambiamos automáticamente se detiene. Listo, no necesitamos darle nada, sino solamente se detiene automáticamente. Y comenzar desde el 50%. Cuando nosotros le damos play acá, él va a arrancar desde cero, desde el inicio, ¿sí? Pero si le decimos que arranque del 50%, él va a arrancar desde la mitad de la canción. Entonces ya es cuestión de ustedes, si quieren dejarlo desde el inicio. O desde el 50% que usted dice, ah, ya sé cuál es la canción que está sonando. Y por último, tenemos aquí la parte de los campos. Hay unos campos que no se pueden cambiar. Listo, son estos que están aquí arriba, que son artista, el título de la canción y el puntaje que nosotros le hemos dado o que tiene la canción. Esos tres elementos o esos tres datos van a estar siempre. Pero además podemos configurar el resto. Entonces nosotros, si queremos que salga la pestaña Remix, no queremos que salga. Seguimos editando. Campos, entonces el álbum sí. No queremos que salga el compositor. ¿Qué más mostraré acá? Los comentarios tampoco queremos que salga. Género de divulgación, BPM, tonalidad K. El campo Remix tampoco. Año, veces reproducidas. Última fecha de reproducción o última vez que se reprodujo. El campo 1 y el campo 2 tampoco. Aquí otro campo. Portada del álbum. Entonces queremos que salga o no salga. Si se fijan ya no sale la portada. Vamos a dejar la portada. Y listo. Y listo. Entonces, si ustedes ven, está la portada y está la información que nosotros creamos que es necesaria para nosotros administrar bien nuestras mezclas. Esto es lo que necesito saber. Ah, que tiene tanto BPM. Que cuando fue la última vez que la reproduje. Ah, fue hace 15 días. Entonces puedo volver a colocarla ya. O fue hace un mes. O si fue pronto la puse ayer. No, pues no aguanta porque hay como la misma gente que vino ayer. Entonces va a colocar otra canción muy diferente. Y va a estar aquí a la mano. La podemos ocultar o la podemos mantener visible. Listo. Bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.